Vamos a enlazarnos hasta ahora con nuestro corresponsal permanente en Ecuador. Ahí está Cristian Salas con las actualizaciones de este ambiente preelectoral. Cristian, ¿cómo se vive la víspera de las elecciones en Ecuador? Adelante. Saludos compañeros, un saludo desde Quito, Ecuador. Efectivamente se intensifica la jornada electoral. Cada uno de los candidatos continúan con el proselitismo político tanto en zonas urbanas como rurales, especialmente aquí en la ciudad capital de los ecuatorianos. El candidato Augusto Barrera, por su parte también Mauricio Rodas, quien le sigue según las encuestas, y así también varios candidatos a prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales. El Consejo Nacional Electoral también ha iniciado ya desde días anteriores con la repartición de los kits electorales a las distintas provincias y se espera que esto ya se concrete hasta el día jueves o viernes de esta semana. Te puedo comentar también, Abraham, que más de 40 delegados de la Misión de Acompañamiento y Observación Electoral de UNASUR llegarán mañana ya acá a la ciudad capital y se distribuirán en distintas provincias justamente para participar en el trabajo de observación. El 21 de febrero presentará su primer informe previamente a las elecciones. El día 24, un día después de las elecciones, presentarán un segundo informe. Y el tercero y final, 15 días después de estas elecciones. También podría mencionarles que se han acreditado a cerca de 200 observadores electorales independientes. De igual manera, hasta el próximo 20 de febrero, las encuestadoras que realizarán encuestas a boca de urna deberán inscribirse máximo hasta esta fecha según lo ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral. Así es como marchan las cosas de esta hora, Abraham Maragira. Gracias, Cristian. Y hay ciertas novedades que será oportuno hablarlas en su momento. Por ejemplo, la instauración del voto electrónico en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Y por supuesto, algo que ya empieza a generar muchas reacciones en redes sociales y es la ausencia del candidato por el movimiento SUMA, Mauricio Rodas, en el debate que está pautado para hoy día en la ciudad capital, en Quito. El candidato oficialista, Augusto Barrera, se quedó esperando. El candidato Rodas no se presentó. Gracias.